Súbete la pelotita, Anani. Eso me ha dicho Chumi. Sí. ¿Cuántas veces me han dicho a mí eso? Es rarísimo, ¿no? Súbete la pelotita. Bueno, ya ha pasado que ya he llegado ese momento del año en el que no puedo más. Sí. No puedo más. Los hijos de puta ya salen como las setas. O sea, esto es una cosa que es así. Además, la gente que es una sinvergüenza a medida que va pasando el año se va portando cada vez peor. Porque, claro, estamos todos cansados. Los hijos de puta se cansan también. Yo ya estoy harta de todo el mundo. Como veas, es un clásico en este programa. Estoy harta de todo el mundo del primero al último. Ya no puedo con más gente. Y entonces yo quiero dedicarle esta sección especialmente a las personas que tienen que trabajar con compañeros. Pero que tienen que estar todos los días con ellos. Porque yo, por lo menos, pues oye, estoy con vosotros dos. Poco rato. Ah, pensé que era una indirecta. Poco rato, ¿eh? Poco rato. Con peinalín y burcana. Que no son para personas. Que se les puede sobrellevar a esta gente, la verdad. Pero que creo que este es un secreto del éxito, ¿eh? El no verse tanto. Yo esto lo he aprendido trabajando por más muchos años. Que hay que verse lo menos posible para que las cosas funcionen. Ya que estamos, ya que estamos. Hemos tenido épocas que no nos podíamos ni ver. Eso es así. Y las hemos solucionado. Y las hemos solucionado. Y las hemos solucionado. Pero nosotros hemos tenido esto también. Pero claro, tú imagínate la gente que tiene que trabajar en una oficina. Y bueno, y nosotros nos hemos arreglado porque nosotros no somos malas personas. Pero es que hay personas que sí que lo son. Entonces, además yo hoy quiero hablar de un tipo de personas en concreto que son depredadores de currículum vitae, que son malas personas, que son clasistas, maleducados, que además han aprendido que si contestan todo el día a la gente con cara de tener un cólico nefrítico, todo el mundo va a tener miedo de hablarles. Y entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Que no se van a dirigir nunca a ellos. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿A quién van a ir a tocarle los cojones? ¿A ti? Porque como no se atreven a decírselo a ellos, porque van a contestar mal, pues llegan y te empiezan a pedir a ti, ay, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Y cuando tú de repente un día pones el coño encima de la mesa y dices, oye, pues no. Entonces resulta que eres la mala. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes que cargar con el trabajo de ellos y el tuyo. Todos sabemos de qué tipo de personas estamos hablando, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, es que, guau. Y os digo una cosa, a estas personas también he aprendido que a este tipo de personas no hay que desearles el mal, hay que desearles el bien. Porque cuando a estas personas les va mal, todavía tocan los cojones el triple. Vale, entonces lo que hay que desear es que les vaya muy bien, para que se vayan a tomar por culo, lejos, 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 que les vaya el éxito, aplaudirles y que ya no tengas que verles nunca más. Oye, podemos sacar el frame de Enar haciendo el saludo nazi que acaba de... No, 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 no. Además hizo, lo hizo tres veces. No, 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 no. Feminazi, feminazi. Además yo lo he hecho con las dos manos. No, 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 no. Nani, ha sido espectacular. Buscad el frame, por favor, a ver si lo puedo hacer en el final del programa. Descontextualizado es increíble. No, no, no. No, no, no. No, entonces, yo ahora quería hacer una cosa como si fuese Francisco Umbral fumándome un puro, leyéndome a mí misma, porque yo quiero decirle a la gente que tienen que soltar los enfados. O sea, yo, una cosa que he pensado muchas veces es que cuando estamos enfadados con alguien, y va a ponerme el boli como si fuese el puro realmente, cuando estamos enfadados con alguien a veces no se lo decimos por educación. Y entonces ese enfado se nos va haciendo una bola de odio entre las costillas, pegado al corazón, que se alimenta de venas, flujo y dolor, y que si explota se mancha todo de rencor, vísceras y vehemencia. Y cada minuto que callas se hace más grande y palpita, y ya no sabes si es tu corazón o tu bola repulsiva la que lleva el latido dominante. Solo escuchas el pálpito de fondo de manera constante, como si fuera un móvil en modo vibración que no para de tocar los cojones durante una reunión. Y ese silencio al que te acoges te va mellando la paciencia, y empiezas a comportarte como un cretino con tus compañeros de trabajo, a gritar a tu pareja, a no descolgar el teléfono a tu madre, empiezas a ser una planta mustia, restos de pescado en la basura que atufan toda la estancia, empiezas a ser en definitiva uno de ellos. Y yo me pregunto, ¿no creéis que un hijo de puta a tiempo solucionaría todo esto? ¿Es un buen negocio joder a todo el mundo por no enfrentarte a una sola persona? Evitar los conflictos muchas veces solo lleva a que el conflicto seas tú. Entonces desahógate, métete en la mente y la lengua de un argentino, hazte ese favor y vete de vacaciones ligera de equipaje, déjate las tripas desparramadas por el escritorio y la jeta de tremendos soplapollas. Entonces, esto es lo que yo quería decir, porque yo ahora mismo soy una persona que tiene mucho rencor acumulado, yo lo tengo que decir, se me nota, no importa. Perdón, es un poco el bucle de la amargura esto. Sí, sí, totalmente, pero porque como te callas, te lo vas comiendo. Y no, amigos, yo os digo una cosa, yo he decidido que a partir de ahora el objetivo de mi existencia, bueno, en realidad lo llevo haciendo desde la adolescencia, va a ser amargarle la existencia a estas personas. Hay muchas veces que tú cuando te llevas mal con alguien, rehúyes a encontrarte con ellas. No, hay que incomodarles, hay que pasearse a su alrededor, hay que saludarles con una sonrisa, hay que decirle cómo estás, cómo te va, espero que bien para no tener que volverte a ver la puta cara. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, como yo estoy segura de que hay un montón de gente que se encuentra como yo teniendo que enfrentarse a estas personas, quiero que les reconozcáis, porque escúchame, los trepas de antes se les veía muy rápido, pero los trepas de ahora son súper sibilinos. Y como no lo detectes rápido, se te meten hasta la cocina. Entonces, mirad, punto número uno, finge ser tu amigo o tu amiga, como Will Smith con Pablo Motos, ¿eh? Y cuando tienes lo que quieren, te ignoran como Ana Rosa ignora a los pobres. O sea, esto es importantísimo, te vas a dar cuenta, en cuanto lo tienen, pum, ya es que ni te cogen el teléfono. Vale, te usan para escalar profesionalmente. Vale, si no de qué Alfred hubiera ido a Eurovisión, si no fue porque se pegó a Maya, amigas. No hubiera ido nunca jamás. Y escúchame, que encima hay veces que son unos cutres, que lo único que buscan son 100 RTs y te están tocando los cojones por eso. Vale, otra, te venden a la mínima. Pueden tener contigo planes de construir el Taj Mahal, que como venga alguien que considera que es mejor que tú para sus intereses, con un plano de una chabola, te van a dejar como Fania Christopher. O sea, van a salir, pero así, ni medio segundo. Otra también muy importante, bueno, un clásico además, esto es nuestro sector. Se apuntan tantos que son de otros. Les da igual robar ideas, decir que han escrito algo que no han escrito, se ponen cargos directivos que no ejercen, hacen más trampas los cabrones que dos jubilados jugando a la escoba. O sea, es impresionante. Vale, tienen un complejo de inferioridad. Es que todos tenemos a las personas en la cabeza. Hace más trampas que tú a tu hijo jugando a... Que yo a mi hijo jugando a los palitos, sí. Bueno, y mi hijo también hace trampas, pero bueno, esto es otro tema. Vale, tienen un complejo de inferioridad tan heavy que tratan de eliminar a todos los que sí lo tienen alrededor para que no les haga sombra. Destruyen más talento que un programa de comedia en televisión española. Vale, también hay comentarios que te hacen que parecen positivos, pero que en realidad son para tocarte los cojones y que salten. Comentarios del tipo, qué bien te queda ese top, te disimula las luerzas. O qué chiste tan gracioso no parece tuyo. Te han maquillado increíble, te disimula la mala cara. Y si se pasan de frenada, te dicen que es que era broma. Sí, claro, como lo del Dalai Lama con el niño, que también era una broma, no te jodé. Muy importante, cuando te hacen esto, no saltéis. Porque es lo que buscan, que saltéis para luego decir, claro, es que mira qué mal carácter tiene esta persona. No, hombre, es que tú me estás pinchando, tocándome los cojones por detrás para que salte. Hay que contestar con la misma pasivo-agresividad. Rollo, anda, hoy te has vestido que no parece que tengas 280 años. Bueno, hay gente a la que nunca le podrías decir esto. Vale, luego, te critica por la espalda con todos tus compañeros. Y esto es muy importante que lo sepáis, porque hay gente que lo duda. Dice de ti exactamente lo mismo que te dice a ti de otros. Lo mismo. O sea, insulta tantísimo que si se subiera a una montaña a gritar eco, recibiría puta, puta, puta. Porque es lo que dice constantemente. Vale, son egocéntricos y mentirosos. Tienen la estrellitis tan aguda que si no son el centro de atención, cada cinco minutos se muere. Y son de un tipo de calaña muy reconocible. Son gente que te recomienda sus libros, profesores universitarios que se citan a sí mismos, este tipo de personas. Y por último, si les pillas y se lo señalas, por supuesto, se hacen las víctimas. Porque son expertos en dar la vuelta a la tortilla. No solamente baten los huevos, también los tocan. Y ya está, creo que he hecho una radiografía bastante completa de este tipo de personajes. Por añadir, estáis viendo un poco el humor que tiene Enar llegado mayo o junio. Es un poco el que tenemos aquí, en este programa, nosotros en general. Creo que no es un buen momento, en general, para tocar los cojones o para andar, no sé, no es un buen momento para negociar con nosotros, creo. De hecho, te voy a decir, moraleja, que no tenía ninguna escrita. No toquéis los huevos, no toquéis los huevos. Esa es la moraleja, por favor. Comportaros como personas normales. Sobre todo no toquéis los huevos en mayo o junio. De verdad, mayo o junio no es un momento para tocar los cojones. Madre mía. Otra cosa a ver. Yo estoy bien, ¿eh? No, no, tú no. Porque luego, mírale. El pasivo-agresivo. Luego, los hijos de puta, los cobro, los odios, todo. No, pero sí, estoy bastante bien. Estás muy bien, estás muy bien. Me has rachado tranquilidad larga. Bueno, tú no te preocupes. Estoy cansado, pero estoy bien. Ya, 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 ya. Ya suelto a vosotros, sí. Ya gritaremos, sí, sí. No hay que gritar, no hace falta gritar. Sí, 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 hace falta. Cosas. No, no hace falta. Sí, sí. Hombre. Privilegio. Antes de que digas tu repaso, que este programa creo que tenemos espacio. Ayer viví una situación, además estaba con Joana, en una cafetería de especialidad, que estábamos currando para preparar una reunión, y de repente al lado, la camarera, os vais a enfadar mucho con esto, os vais a enfadar muchísimo, y la oyente también. La camarera, sin querer, le derramó, como, sin querer, ¿eh? No sé cómo fue porque no lo vi. Unas gotitas de aceite en el bolso de la chica. Sí. Y entonces estaba toda la familia, y empezaron a decir, esto lo tienes que pagar el bolso. Y la camarera, pero ¿cómo voy a pagar el bolso? O sea, esto, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis con protocolo? ¿Qué protocolo tenéis para este tipo de cosas? Porque es un bolso caro de marca. Y ella, bueno, pues son accidentes que pasan, y yo qué sé. Y venga a presionarle, y venga a presionarle. Y nosotros diciendo, además era, la chica no era la que hablaba, era el hombre que estaba en la mesa. Hombre, pues algo tendréis que hacer, porque claro, le has manchado el bolso. ¿Y ahora qué? Y es, bueno, pues se limpia, os traigo algo para limpiarlo. No, 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 tenéis que pagar el bolso. Una chica, una camarera, que no era la dueña, ¿eh? Y ella, pues no, pues es que... Pero a ver, cuéntame, ¿qué protocolo tenéis? Y ella, es que nunca ha pasado esto. No hay un protocolo porque normalmente si manchas a alguien es con café y ha sido dos gotitas de aceite. Ya, pero el bolso está inútil. Nos tendrás que invitar. Por lo menos, nos tendrás que invitar. Gente de clase bastante alta. Gente de Andabasco, ¿no? Que encima exigen una invitación. Pues encima no sería tan bueno el bolso, porque los sitios buenos, buenos, buenos los bolsos, si pasa eso, lo puedes llevar al centro de reparación. Pero dar asco es una cosa que... No, no, sí, desde luego. Cualquier oportunidad es buena. Nada más. Bueno, era esto, contar esto. Yo sé que en este programa el fandom no hace estas cosas, pero a los camareros que están hartos, que están en el bucle de amargura, no son los que deberían recibir este tipo de comportamientos. La gente que trabaja cara al público, por favor, intentemos tratar un poco mejor a esa peña que gana cuatro duros. Pero claro, eso no lo puedes hacer. O sea, no lo haces porque además no se te ocurre en el momento. Pero eso sea tan increíble que dijeras, pues mira, te voy a invitar. Pero ya que te invito, ya hacer con todo el aceite en el bolso. Claro. Ahora sí. Toma. Claro, toma. Ahora te lo llevas. Tu cookie y tu café americano. Hija del asco. Bueno, tenemos entradas disponibles para Bilbao. De repente quedan súper pocas. Sacamos dos fechas y es que quedan nada. O sea, si queréis ir a Bilbao o alrededores, queréis ir al South, da os prisa, porque no quedan. Quedan para Londres, como 100. Sí, quedan muy poquitas para Londres. Quedan para Sevilla y quedan más para Salamanca y para Burgos. He vendido todo lo que había que vender. Comprad entradas, que hacemos un show increíble. Que de verdad, preguntad a la gente de Pamplona, a la gente de Vitoria y sobre todo a la gente de Logroño. La gente de Logroño nos pilló como los niños pequeños cansados y estábamos tan graciosos. Es el mejor momento, la verdad. Ahora que sí. Ah, sí, así sigue la vida de Camino hacia la Muerte. Es que estaba enfrascada aún en la situación de ayer. A un amor. A la gente O estábamos tan graciosos. O estábamos tan graciosos. musicos. ¡Suscríbete al canal!